Miércoles 7 de diciembre de 2022. Un breve tratado de Cristología. Aunque es breve, el Evangelio de hoy es un verdadero tratado de Cristología. Nos muestra primero el poder de Jesús, quien puede dar descanso a los cansados. También resalta lo que nos revela el Divino Maestro. Es, a saber, una forma de vida que es un yugo suave y ligero. Además, nos da una visión general de Jesús, como la encarnación de la sabiduría, quien nos invita a ir a Él. De hecho, esta visión realza las características consideradas típicamente femeninas de la sabiduría y, por ende, de Jesús, como por ejemplo, el cuidado de los enfermos. Sobre todo, cuando es leído junto con la primera lectura de hoy, el Evangelio revela a Jesús como divino, porque, al igual que Dios, en el libro de Isaías, no se cansa ni se fatiga, sino acrecienta el vigor del que está exhausto. Primera lectura El Señor da vigor al fatigado Del libro del profeta Isaías ¿Con quién me van a comparar que pueda igualarse a mí? Dice el Dios de Israel Alcen los ojos a lo alto y díganme quién ha creado todos aquellos astros Él es quien cuenta y despliega su ejército de estrellas y a cada una la llama por su nombre Tanta es su omnipotencia y tan grande su vigor Que ninguna de ellas desoye su llamado ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel, mi suerte se le oculta al Señor y mi causa no le preocupa a mi Dios? ¿Es que no lo has oído? Desde siempre el Señor es Dios, creador aún de los últimos rincones de la tierra Él no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable Él da vigor al fatigado y al que no tiene fuerzas, energía Hasta los jóvenes se cansan y se rinden Los más valientes tropiezan y caen Pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor Renuevan sus fuerzas Les nacen alas como de águila Corren y no se cansan Caminan y no se fatigan Palabra de Dios Te alabamos, Señor Ya viene el Señor para salvar a su pueblo Dichos los que estén preparados para salir a su encuentro Evangelio Vengan a mí todos los que están fatigados Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo Vengan a mí todos los que están fatigados Y agobiados por la carga Y yo les daré alivio Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso Porque mi yugo es suave y mi carga ligera Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Palabras del Santo Padre Angelus del 9 de Julio del 2017 En el Evangelio de hoy Jesús dice Venid a mí todos los que estáis fatigados Y sobrecargados Y yo os daré descanso El Señor no reserva esta frase para alguien Sino que la dirige a todos los que están cansados y oprimidos por la vida Hoy Él dice a cada uno Ánimo, no te rindas ante los pesos de la vida No te cierres ante los miedos y los pecados Si no ven a mí Él nos espera, nos espera siempre No para resolvernos mágicamente los problemas Sino para hacernos fuertes en nuestros problemas Jesús no nos quita los pesos de la vida Sino la angustia del corazón No nos quita la cruz Sino que la lleva con nosotros Y con Él cada peso se hace ligero Porque Él es el descanso que buscamos Cuando en la vida entra Jesús Llega la paz La que permanece en las pruebas En los sufrimientos Vayamos a Jesús Démosle nuestro tiempo Encontrémosle cada día en la oración En un diálogo confiado y personal Familiaricemos con su palabra Redescubramos sin miedo su perdón Saciémonos con su pan de vida Nos sentiremos amados y consolados por Él